van reservas el banco de los dominicanos muchísimas gracias vamos a conversar con carlos paulino obviamente para mí es un gran placer mi compadre mi amigo y bueno carlos disfrutando de lo bien que te está yendo sobre todo en la segunda parte de este inicio de temporada en méxico cuando ya tiene salud pero antes de saber cómo está todo por méxico cuéntame un poquito sobre ti cómo ha ido adaptándote a méxico ya lo conoce ya ha estado por allá pero ahora con un equipo que está en un proceso de estructuración nada compadre dándole gracias a dios primeramente como siempre para mí es un placer compartir este espacio contigo tú sabes que te aprecio mucho y nada gracias a dios primeramente ya regresando de una pequeña lesión me siento mucho mejor y ajustándome a los juegos ya como tú dijiste si estuve aquí una vez con oaxaca y siento que que luego está muy diferente aquí tú sabes más competitivo hay mucho más competencia en el equipo que nosotros estamos se llama un equipo más de jóvenes que lo están reestructurando e incluso el presidente nosotros dominicanos que creo que ha hecho haciendo un excelente trabajo con un muchacho joven y al conjunto también de los veteranos que que ahora está contratando pero vamos a ir dando la batalla y gracias a dios ya fuera de la elección se están viendo mejores puntos bueno tienes a dos personas que con la capacidad de dirigir y de ser gerentes como el caso de el dominicano nativo de mi sector eddie díaz quien se encarga de las operaciones de béisbol del equipo y de felix fermín quien es el dirigente que a propósito ustedes le dieron a félix la victoria número 700 en la liga mexicana estamos hablando de una leyenda viviente de una figura de alto renombre en el béisbol mexicano y ya ustedes saben también en el béisbol dominicano que es el más ganador en cuanto a campeonato se refiere y también en series del caribe tener a ellos dos en la comunicación con ellos como es para ti ahora en méxico créeme que me ha tocado me había tocado félix cuando llegué a los gigantes me tocó félix pero no no tuve la experiencia de saber así como ahora y obviamente en la serie caribe también pero jugar para félix como te digo para mí ha sido una enseñanza bastante grandísima una persona como te digo que te deja jugar pelota te da la confianza creo que ese número de victorias que él tiene no es tan solo por 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 el gran grupo de jugadores bueno que que ha tenido sino también por la manera que él que él maneja a los jugadores que él sabe manejar es una persona bastante fría que te da la confianza tú sabes conocí a eddie en la serie caribe y me doy cuenta también que una persona bastante pasiva una persona que bien directa tú sabes va directo contigo y cuando tú te encuentras con personas así es mucho lo que tú vas a aprender y con un manager como un peli fermín tú sabes que que lo único que él te pide que juegue duro y gracias a eso es lo que estamos haciendo incluso eddie fue ganador campeón con los yaquis de obregón varias veces es un tipo que dirige con experiencia con el equipo de tampa bay por muchos años ha estado trabajando con esa organización y puede ser muy importante esa relación carlos paulino eddie díaz tomando en cuenta cuando hablas de lesión que te pasaba y ya cómo te sientes de eso si tuve un pequeño desgarre en la pierna derecha jugando en agua caliente y yo a notar el parajón y la pierna se me encobrió y tuve un pequeño desgarre pero gracias a dios no fue nada complicado inmediatamente se lo comuniqué a él y él y me trajo algunos también equipos que que me van a ayudar bastante yo recuperamos me mentí antes de tiempo y gracias a dios voy muy mejor que hacer con la lección ya me ya diría que me siento ya un 85 por ciento y esperamos ya la próxima semana estar en un 100 por ciento carlos hay algo que sin lugar a dudas a mucha gente le sorprende y es el carlos paulino de lo mejor que tiene la liga dominicana defensivamente un brazo saludable un bate muy oportuno incluso lo digo porque en playoff mucho mejor incluso que una vuelta regular y eso tiende a ser diferente la mayoría de los peloteros ya es un pelotero que puede hacer muchas cosas pero pero hay dos preguntas que las tomé de algunos fanáticos y me voy a atrever a hacerla porque realmente quiero que todo el público que está mirando en este momento la conversación con carlos paulino pues tenga la oportunidad de escucharlo la primera carlos paulino con su edad sale muy temprano del béisbol de los eeuu no está en los planes de un equipo de eeuu con esa capacidad de juego que ya hemos mencionado entonces cómo toma el pelotero ese tipo de situación y por qué pasa esto porque realmente mucha gente como yo incluso tampoco lo entiende es mi compa yo te voy diciendo a ti a mí me enseñaron de temprana edad a controlar lo que uno puede controlar entiende esas son cosas que que solamente dio como te digo sabe por qué no pasa y por qué yo no tengo un equipo de eeuu si tú te fijas los números míos en eeuu no es que han sido malo gracias a dios tú sabes y defensivamente han sido excelentes tú sabes cosas que pasan en la vida salgo de eeuu dos mil dieciocho arranco de una vez me vi sin trabajo y arranco para méxico que ahí fue donde viene con oaxaca explicación exacta no te sabría dar porque yo no he sido un pelotero de problemas nunca nunca he dado problemas en eeuu ni en ningún lado tú sabes al contrario hay varias organizaciones que me han ofrecido trabajo a mi temprana edad para ser traductor de inglés de inglés perdón para ser instructor de queche y hasta para manager en liga dominicana de verano y yo lo he rechazado porque me encuentro todavía que puedo dar aún más al béisbol entiende por qué salir no sé nunca nunca me he bajado la cabeza al contrario si dije en un momento si dios lo permitió así pues amén porque yo siento que di mi cien por ciento y aún yo dando el cien por ciento salir yo no tengo por qué bajar la cabeza al contrario sigo trabajando duro y si dios me da el chance de volver pues volvería con mucho gusto y hubo un año que fue me parece el 2017 cuando los marlins de miami te firman que parecía que todo estaba listo no solamente para para tener un buen año a nivel de liga menor sino para hacer el equipo desde el día inaugural porque el dirigente quería utilizar tres cachos después aunque aunque después del titular como quiera parecía que era carlos paulino ese buen año república dominicana incluso fue un buen contrato aunque fue de liga de liga menor fue un buen contrato que con dinero garantizado y no se dio y por eso de verdad que no entiendo sobre toda la posición 2 una posición que no es tan común encontrar brazos saludables y defensa tan buena como la suya la otra y es algo que lo comentamos a cada rato pero escuchando y leyendo los fanáticos gigante del cibao por ejemplo carlos paulino siempre está temprano verdad pero pero comienza un importado siempre hay un tipo que viene con los números de que yo que va a batear muchísimo que va a ser de todo y termina carlos paulino eso es todos los años y entonces prepararte para eso carlos y es la pregunta del fanático cómo se prepara a una persona que sabe que desde el principio viene un importado en su posición y que él tiene que ganarse las cosas en el caso tuyo cómo te prepara para eso te voy a decir algo mis primeros años fue un poquito difícil mi preparación con eso tú sabes pedí muchos consejos de jugadores más más veteranos por ese hasta el wiki castillo le porque como yo sé que me llevo unos años le pedí que como él se maneja bien me decían solamente prepárate para cuando te llegue tu chance te entiende ya cuando cuando yo sabía que traen ese importado yo como que me metía un chip extra en la cabeza y yo decía tú sabes que yo se lo yo le voy a hacer ver a ellos de que conmigo es suficiente o de que con el talento nativo es suficiente de que nosotros podemos hacer trabajo igual o mejor que cualquier importado entiende entonces ya cuando eso pasaba a mis primeros años yo decía no yo voy a trabajar el doble para cuando me llegue mi chance yo soy el hombre al final y aprendí de que de que no es como tú empiezas es muy bueno empezar bien toda la cosa bien pero lo bonito de la pelota y más la pelota de invierno es cuando cuando llega diciembre cuando llegue enero incluso cuando tú estás en febrero o una final o una serie del caribe representando a tu país entonces eso fue lo que yo lo que yo aprendí y dije no yo me voy a preparar el doble por eso tú me ves que yo no pido día de descanso trabajo el doble porque quiero cuando me llegue ese chance que yo sé que me va a llegar de noviembre en adelante ellos yo tengo que hacer mi trabajo no fallar calo cuál es la serie del caribe que tú recuerdas con con más alegría tal vez la que jugaste menos que fue la última pero tuviste el batazo más importante el batazo que realmente nos mete en el partido por el campeonato o tal vez otra serie que tuviste más oportunidad de jugar porque por qué la recuerdas y cuáles para serte honesto de la serie caribe que más he disfrutado primeramente fue con la del equipo de nosotros como gigante el cibado obviamente la primera a 2015 disfruté muchísimo esa serie también cuando fui a jalisco con las águilas y obviamente también la última que tuve poca oportunidad se entiende respeto que también francisco peña estaba haciendo buen trabajo y respeto la decisión del manager y me metieron el momento exacto y gracias a dios pude dar el batazo exacto en la hora buena ese es el batazo más importante si eso no te lo tengo ni que preguntar sino afirmarlo porque era todo el país que estaba pendiente ese turno carlos tú sabía que ese turno decidí el partido y que y que si no se conectaba un imparable entonces ya no había partido de final sí compa definitivamente como te digo yo estaba tan frío en ese turno y tan tan concentrado que yo hice el comentario en el logado y yo dije este juego lo voy a acabar yo eso eso es una experiencia como te digo uno de los batazos más importantes que yo comentaba en mi carrera o diría el más importante y y me llena como te digo de satisfacción el yo saber que yo lo pude llamar antes de yo sabía que yo iba a jugar en ese juego ya yo me estaba preparando el de set o inis incluso en tres y mal no recuerdo creo que fue en el octavo que sacaron a francisco peña entonces cuando el juego ya estaba en la línea yo dije no este juego lo voy a acabar yo y el lanzador tú lo conocías perfectamente era walter silva me parece que estaba lanzando había venido con gigantes tuvo tuvo con nosotros los gigantes y yo estaba haciendo yo le estaba diciendo a los muchachos búsquenle el core que él no va a tirar pegado él va a tirar del medio para afuera que eso era lo que yo le estaba diciendo cuando a mí me tocó el chance yo le dije al queche yo sé lo que él va a tirar tú puedes dar toda la seña que tú quieras pero yo sé lo que él va a tirar el queche lo que estaba en la muerte de la risa y yo dije no yo sé con lo que viene pues yo lo conozco por el medio del terreno carlos 310 la semana pasada está mejorando ofensivamente a que a que tú atribuyes aparte de que te sientes mejor de tu lesión en la concentración compa y el trabajo contigo tú sabes aquí tengo también a claudia que trabaja con las águilas creo que el co de primera y aquí el hirinco está haciendo muy buen trabajo con nosotros especialmente los refuerzos de que de que volvamos atrás tú sabes yo tuve muy buen entrenamiento me salió un poco por la lesión y ya gracias a dios estamos volviendo a la normalidad un día común para carlos paulino allá en méxico o sea no tiene a su familia al lado pero pero qué hace los viajes son en avión tiene que hacer viajes en guagua sabemos que hay viajes muy largos pero pero cómo es la rutina un día cualquiera para ti un día cualquiera ya cuando tengo exactamente día libre mayormente los días libres nosotros viajamos si son largos nos mandan en avión si son ya un poquito cortos de vamos a decir 10 horas para abajo una manda en el bus y nada me levanto temprano voy al gimnasio siempre me tomo una batida y para animarme bien temprano animar el cuerpo y voy al play entreno un poco y de ahí arranco y me monto en el bus ya para irme al viaje quien es tu compañero en méxico tu amigo yo sé que hay varios pero con quién tiene más mejor relación allá tito polo y aneudita bares y son como te digo la gente que más como ya estamos el tiempo aquí también que yo pero si tenemos muy buena mitad a todos los vamos desde los piratas y aneudis lo conozco ya desde invierno tú sabes tenemos muy buena mitad incluso los días libres siempre hacemos algo tú sabes para disfrutar tú sabes que la relación francisco peña y carlos paulino dos de los catcher que juegan cada año con sus respectivos equipos y yo diría que están en la lista de cualquier fanático de lo mejor o sea puede ser un fanático de águilas y va a estar carlos paulino puede ser un fanático gigante y obviamente el caso de respetar el trabajo de francisco peña que muchas veces no es tan bien valorado porque la gente sólo se fija en una parte del juego pero la manera que el guía que el guía el picheo es algo que realmente llama mucho la atención aquellos que saben de pelota para ti ese trabajo de francisco en la serie el caribe y esa relación que tuviste con él yo tengo ya varios años compartiendo con francisco peña hemos jugado muchas veces en contra desde eeuu y también invierno para mí uno de los mejores de sectores dominicano una persona bastante inteligente sabe cómo llevar el picheo es una persona que que es muy fácil de hablar tú sabes y tú sabes que tú vas a carlos buenos muchas cosas buenas de él yo lo yo digo que para mí uno de los mejores todo el tiempo hace excelente trabajo tiene muy buena comunicación con los biches que eso es algo que los queches jóvenes incluso algunos que eche también veteranos deberían aprender se entiende una persona que todo el tiempo está en su línea de una persona que que no baja la cabeza sin importar que va de 20-0 bateando tú sabes se mantiene haciendo el mismo trabajo defensivo y eso lo que tú quieres de un queche se entiende para mí por eso yo lo tengo en ese tema de uno de los mejores queches en la liga de allá acá lo que le pasó a gigantes porque la opinión de un pelotero de adentro de un pelotero estelar que realmente sufrió eso como el que más yo sé que es así pero cuál es la opinión tuya que que nos faltó para conseguir ese campeonato muchísima gente tiene una versión distinta escuchas una cosa por allá pero la opinión tuya como pelotero que pasó como tú dices sí para mí fue bastante tú sabes doloroso y hasta frustrante al principio porque tú viste una serie ya ganando 3-1 y que te la empate y que te la gana tú sabes pero a nosotros no no yo diría que que nos 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 jodió un poco fue la salud mucha salud de los piches de piche clave de nosotros seleccionaron a lo último y otro también le dio el COVID que eso que eso tuve que nos afectó si tú te fijas la ofensiva de nosotros no fue que afectó mucho obviamente faltó muy ese cierre el capitán que fue un gran vacío tú sabes un juego porque un excelente jugador pero el más el más vacío que nosotros sentimos fue con los piches que muchos le dio el COVID y a otros también seleccionaron eso fue yo diría que eso fue la clave por el cual nosotros no pudimos retener esa ventaja de ganar el campeonato lo último te podría decir los últimos tres juegos dos juegos y tomar en cuenta que el COVID era un protocolo pero a qué momento o sea faltar en esos esa última semana Paolo Espino que no pudo lanzar de nuevo César Valdés que también salió hablando de César Carlos hubo algo que en México ocurrió y que mucha gente preguntó yo realmente traté de evitar las respuestas porque porque no la tenía y al final no me gusta inventarme la cosa cuando César lanzaba hubo un partido que parecía que era Carlos Paulino que iba a recibir porque ya lo había conocido y él no había trabajado con Francisco entonces no fue de esa manera mucha gente preguntaba y que él había dicho que quería Francisco realmente eso nunca se vio nunca se leyó nunca se o sea fue algo que se posiblemente se lo inventó algún fanático pero el caso tuyo que nos puede decir de eso no como tú sabes la mala lengua siempre hablan cosas de más eso nunca eso nunca sucedió al contrario que si yo tenemos un gran amistad tiende y de cuando él fue a los gigantes y yo control que placer yo tirar con un queche como tú tú sabes y esa amistad se quedó así cuando llegamos a la serie del caribe hay cosas que pasan vuelve y te digo en la oficina que uno no controla quizá yo estaba quizá yo estaba en el momento para el juego y pusieron a Francisco Peña esas son cosas que yo no puedo controlar pero no se hizo ningún comentario ni nada de eso de que él no me quería echando atrás de home play ni nada de eso eso es totalmente falso el equipo ha mejorado mucho me refiero a gigantes en cuanto a los peloteros que juegan invierno en los peloteros que juegan invierno edwin espinal es un pelotero de invierno con muy buena defensa ronald se encuentra recuperándose de una cirugía en sus rodillas y es un backup es un pelotero importantísimo el que trae la gerencia valdespín es un pelotero que ha ganado premios de más valioso líder de bateo y que estará disponible desde el primer día con con el equipo héctor gómez que se encuentra por méxico o sea que te ha parecido a ti esos movimientos y cómo cómo te estás preparando tú de manera mental aunque falta mucho en qué lugar se encuentra de la en la parte de carlos paulino los gigantes para la próxima temporada mira si tú te fijas que he estado muy en comunicación con jesús y fue como le dije está haciendo tremendo trabajo porque él está llevando gente que que él sabe que batalla el año entero jugando que solamente dios no libre las lesiones no pueden no pueden joder pero son personas que tú lo vas a tener desde principio a fin son personas que que ningún equipo de otro lado que lo va a parar por restricción de juego tú sabes cuando tú tienes un equipo donde todos los jugadores mayoría de jugadores que tú tienes tú no lo tienes con límite de juego tú sabes que tú vas a estar tranquilo tú entiendes y son jugadores como tú dijiste valdespín tremendo pelotero tú sabes si valdespín va con con la misma causa que nosotros tenemos de hacer trabajo de de jugar duro para el equipo bueno pues yo entiendo que él va a ser un excelente trabajo ahí con los gigantes y estos gómez ya tuvo una vez con nosotros y y fue una bendición tienen un play o si mal no recuerdo fue que hubo también excelente con nosotros ya para lo de mi mentalidad ya para yo prepararme en invierno luego que yo termine aquí si dios quiere es la misma tú sabes ya con hambre de un solo juego más porque para para serte honesto compas así quede con hambre de ser campeón y sé que con violante nosotros el año que viene no vamos a quitar ese piquito que tenemos la cotilla de ese campeón a ustedes los peloteros le gusta mucho un equipo más que otro y posiblemente es algo natural a muchos les gusta jugar contra alicei porque hay mucha gente contra las águilas porque estamos cerca y la rivalidad ha ido aumentando y con eso quiero decir muy claro no estamos hablando de campeonato porque la diferencia es bastante considerable o muy lejos pero si la rivalidad eso no depende del campeonato a ti con cuál te gusta enfrentar más a qué estadio te gusta ir para enfrentar un equipo yo te lo voy a decir más claro a mí no me gusta perder en contra de las águilas no 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 yo te lo voy a decir más claro y porque hay algo específico yo cada vez que juego con las águilas como que no sé como que yo creo que me nacen un chin de cabello yo a mí no me gusta perder en contra de las águilas es un equipo como te digo de bastante trayectoria es un equipo de bastante competencia y no es que yo menosprezo los otros equipos los otros equipos son bueno parece ese es carlos paulino en lo personal a mí no me gusta perder en contra de las águilas y yo disfruto ganarle a ese equipo así sea un juego que no tenga importancia como sea un juego que tenga mucha importancia carlos antes de entrar en una parte final con carlos paulino el ser humano el padre de familia que sabemos que que ama que quiere a sus hijos y lo muestra pero el equipo dominicano acaba de clasificar a los juegos olímpicos y y con la posibilidad de cuando fuimos a méxico ahora a jugar el repechaje en puebla como que parecía que carlos paulino tenía algún chance porque el gerente tuvo que ir a la liga menor a conseguir un catcher que finalmente no terminó jugando nada en jugó poco en el repechaje se bajó charly y entonces como que la posibilidad de de nosotros lo que te conocemos era como podría carlos ser parte de ese equipo ahora que vamos a tokio la posibilidad también aumenta porque hay un mes completo justamente en el día de hoy para trabajar para prepararse y como que se ve en el ambiente con la mejoría que que se ha visto de ti en la parte ofensiva sobre todo después de la salud te pasó a ti por la cabeza que podría recibir esa llamada sí compa de hecho la recibí dos veces pero por motivo de salud como te dije no pude y también el equipo de nosotros también estaba pasando por un bachecito que también me necesitaba pero más por motivo de salud tú sabes las dos veces hablé le dije que yo estaba disponible al principio ya luego llegó mi lección entonces ahí fue un poquito más complicado donde no me dieron el permiso ni nada de eso pero sí yo espero que ya para para la próxima vez carlos paulino tengo 100% para para apoyar el país tú sabes siempre que se me hace llamado y gracias a dios he estado he estado disponible y espero que esta vez la tercera vez que llegue si si yo pueda asistir histórico ir a tokio ir a los juegos olímpicos representar a la república mexicana hay atletas que nunca pueden ir a un juego olímpico porque su país no clasifica y yo creo que o clasifica y no te llevan pero yo creo que ahora esa oportunidad puede llegar y me gustaría muchísimo me gustaría muchísimo tenerte por allá esa representación con todo el cariño que te tenemos y verte al igual que juan francisco que aunque no juega no esté en una liga profesional durante una temporada pero fue uno de los peloteros más importantes en cuanto al poder se refiere o sea para que veamos cómo anda el béisbol y qué bueno que es así esa manera carlos tú eres muy familiar con tus hijos tú eres muy amoroso con tus hijos como tú te describe con ellos mi familia y mis hijos son mi vida como te digo yo cada vez quisiera ser mejor padre si en algo fallo como te digo quisiera estar ahí todo el tiempo para apoyarlo si ellos me necesitan también tú entiendes y le pido a dios que me de salud sobre todo salud para para estar ahí siempre cuando yo me necesite siempre diría que me inscribo como un padre que siempre va a estar ahí para sus hijos no importa la situación que tú quisiera que tus hijos hagan porque cuando uno está tan pequeño falta tiempo para que se desarrollen como como dos hombrecitos no y comiencen la universidad y luego se conviertan en profesionales pero qué quisieras tú ver a tus hijos en el futuro como que como que quisieras verlo primeramente yo le pido a dios que mis hijos sean hombres de bien se entiende que sean hombres de bien en la sociedad y segundo como deportista me gustaría que mis hijos también practiquen deporte el deporte que ellos obviamente si si tú me preguntas a mí obvio yo le voy a inyectar el del béisbol porque ser mi rama tú entiendes pero lo primero que yo quiero que mis hijos sean hombres de bien sean hombres de de buena sociedad y que sean hombres de que tiren para adelante que no bajen la cabeza por nada en la vida y que trabajen duro tú has pasado por muchas cosas y difíciles muy difíciles posiblemente otra persona con la mentalidad más débil no hubiese superado las cosas que tú que tú has pasado y que dios te ha tenido de la mano te ha dado más oportunidades y hoy nada más no es tu físico que se ve muy mucho mejor sino también es la manera en que te expresas tu mentalidad tu forma de expresarte se nota que estás aprovechando esas oportunidades de dios cómo tú puedes valorarte ahora en esta etapa de tu vida después de todas esas cosas negativas que te han pasado con chale compas tú me conoces bien mano tú sí sabes muchísimas cosas que yo pasé que que quizá la gente me juzgó injustamente por cosas innecesarias pero nadie le doy gracias yo que carlos paulino está pensando como te digo muy diferente a veces uno comete errores sí claro pero es de valiente cometer errores y levantarse es de valiente admitir que falla y mejorar tu camino y eso fue lo que yo hice tú entiendes perdí amistades perdí amigos perdí muchísimas cosas importantes en mi vida pero eso no me hizo bajar la cabeza al contrario eso me hizo reconocer muchísimas cosas y gracias de un carlos paulino es un una persona totalmente diferente y es un deportista totalmente diferente tú sabes no pienso no pienso como antes y espero en dios que sí que si yo puedo ayudar a alguien que pase por la misma situación que yo pase o por la situación que yo pase yo ayudarlo también para no para que no le pase las cosas que a mí me pasaron carlos me alegra muchísimo escucharte hablar así de verdad que incluso en el medio de la entrevista para que no se sienta la confianza que tenemos por eso tengo que decirte tú que normalmente no lo hago siempre el respeto de usted y eso se trata de muchos años entonces me gustaría que te despidas ahora porque creo que la gente va a aprovechar bastante estas palabras sobre todo esa parte humana de carlos que la gente no conoce que te despidas y que nos quedemos pendientes porque hay muchas cosas que están ahí que carlos paulino va a seguir aportando y que la gente lo va a saber a través de nosotros a través de todo yo mismo tengo compromiso con usted y usted lo sabe que tengo que hacer una visita pero estamos organizando esa cosa porque quiero que la gente siga viendo a carlos paulino trabajando de la forma como está haciendo despídase usted de la gente que lo está mirando ahora a esa gente que siempre nos apoya primeramente que nos siga apoyando que si fuera del terreno muchos proyectos buenos también que vienen por ahí de adelante y nada gracias por siempre dame su apoyo por siempre dame la mano a esa persona que nunca me han abandonado que siempre están ahí yo lo de las gracias también a mi gente de san francisco macorrique mi segunda casa lo amo y si dios quiere nos vamos a ver pronto por allá compadre y en el instagram cuando usted dice hágame la pregunta que comienzan a que hacemos con eso que hacemos con eso con la gente que quiere cenar que quiere conocerlo que hace que usted va a hacer con esa cosa que usted muchas gracias compadre carlos paulino un gran abrazo muy fuerte para usted que siga todo saliendo bien allá en méxico y un abrazo a felix fermín compadre bendiciones como no amén